Hola, hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Lisbeth Arguero y les voy a dar la bienvenida a nuestra plática informativa. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, el hecho de que ya estén aquí quiere decir que traen esa cosquillita y créanme que no se van a arrepentir cuando formen parte de nosotros, de la familia Fraveo. Les voy a platicar algo que es bien importante para ustedes, para que tomen en cuenta para decidir comprar una franquicia. De verdad, fíjense que realmente sea una franquicia, sí lo recomiendo mucho. Y algo para que ustedes estén tranquilos, que Fraveo es una franquicia. Estamos dados de alta en la Asociación Mexicana de Franquicias. Búsquenos, por favor, busquen la Asociación Mexicana de Franquicias y busquen ahí Fraveo para que estén de verdad convencidos y sepan que realmente somos una franquicia. Porque es algo bien importante. Muchas veces ya hay muchas cosas que están ofreciendo y no son franquicias, pero bueno, chequen, por favor. Estamos en la Asociación Mexicana de Franquicias. Y algo bien importante que siempre recomendamos es que vean y estén enterados del COF. El COF es la circular de oferta de franquicias. Este es un documento que todas las franquicias les deben de entregar. Muchas veces se los entregan hasta el final. Háganme cuenta que son letras chiquitas de todas las franquicias. Sin embargo, en nuestro caso, si ustedes gustan, se las podemos entregar desde antes. Y algo que les quiero mencionar también, que se los digo con mucho orgullo, para que vean lo que es nuestro modelo de negocio, está realmente comprobado, tanto que ya somos más de 1,500 agencias. Créanme que esto para mí es mucho, mucho orgullo y es mucho orgullo pertenecer a esta franquicia. ¿Por qué? Porque de verdad este modelo de negocio funciona. Así que pues no, no lo piensen más. Créanme que es algo que les va a dejar muchísimos beneficios. Por otra parte, les quiero platicar que en el 2019 recibimos el premio al Ángel Turístico. Y les puedo decir que este premio es de los más importantes en el medio turístico. Y en ese momento lo que obtuvimos fue el Ángel por Innovación. Y ahorita está nominado nuestro hotel, porque les platico que dentro de la franquicia tenemos un hotel, el Hotel Santo Cuervo, que está en Querétaro, en Peña de Bernal. Y ahorita está nominado a este premio por el mejor hotel Boutique. Entonces, créanme que es mucho orgullo. Es un hotel bien, 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 bien bonito. Y bueno, eso es otra cosa que a ustedes les puede dar tranquilidad, que tienen en dónde y cómo encontrarnos, ¿no? Que a pesar de que todo nuestro modelo de negocio es en línea, también tenemos con que respaldar que existimos y que estamos. Ya veo aquí a varias personas y me pueden platicar de dónde nos están escribiendo. Ya en un momentito estamos dando un poquito de tiempo nada más para ver que se conecten más personas y esperarlos un momento. También les voy a decir que nos sigan en nuestras redes. Ya por ahí en el chat, mis compañeras hicieron favor de poner nuestras redes en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Síganlas, por favor, cópienlas, tómenlas en cuenta. Y también les va a servir, pues, para que vean todo lo que es Fraveo. Chequenlas, chequenlas, chequenlas. Ahí están, ya están dadas de alta en nuestro chat. Y déjenme ver si alguien más... No, nadie me ha saludado, pero bueno, yo sí los saludo. Qué bueno que estén aquí. Y ya vamos a dar prácticamente inicio. Atrás de bambalinas está todo mi equipo, que es el equipo comercial. Y en este momento les voy a dejar a mi compañera Erandi, que nos va a platicar la primera parte de todo lo que es Fraveo. Muchas gracias por estar aquí y al ratito nos vemos. Te dejo, Erandi, con el micrófono. Muchas gracias, Liz. Pues bueno, en efecto me presento. Yo soy Erandi Méndez y pertenezco al staff Fraveo en el área comercial. Es un gusto que estén aquí conectados todos. Mientras me ponen aquí la presentación, pues les voy a estar platicando un poquito de qué somos nosotros como Fraveo. Y sobre todo comentarles que en la parte de abajo hay un globito de chat en el que pueden dejar todas sus preguntas para que nos podamos comunicar. Recuerden que esta plática está dedicada para todos ustedes para que puedan resolver todas sus dudas. Entonces, en este globito pongan todas sus preguntas, además de que recuerden que esta transmisión también está en YouTube, en Zoom y YouTube. Precisamente por eso dejamos las preguntas hasta el final. Y en el momento en que terminamos la presentación, tomamos todas esas preguntas para que las personas que nos estén viendo por vía YouTube sepan de qué estamos hablando. Muy bien, pues sin más ni menos, empezamos con la primera parte y empezamos con nuestra presentación que es Fraveo, franquicia, agencia de viajes digital. Primero les voy a estar platicando un poquito de cuál es la misión y cuál es el objetivo. Y para empezar, pues nuestra misión más que nada es ayudar a todas las familias mexicanas para que ustedes puedan tener una fuente de ingresos, ya sea que ocupen esta agencia para generar ingresos extra o dedicarse 100%. Conforme ustedes tienen la agencia, pues obviamente les va a requerir tiempo y más personal para que puedan trabajarla. Esto es un hecho, o sea, sí o sí pasa. El que me diga que no, no es cierto. Ahora, ¿cuál es nuestro, ay, tenme un minuto, cuál es nuestra visión? Pues obviamente sabemos perfectamente que vivimos en un país que es 100% turístico. ¿Por qué? Porque tenemos bastante biodiversidad, tenemos bastantes zonas endémicas. Entonces, las posibilidades aquí en esta industria, pues básicamente son infinitas. Y pues justamente nuestra visión es crear una red, la más red, la red más grande aquí en México. Y obviamente que se pueda trabajar de forma digital. Sin embargo, pues ya adelantándonos un poquito, pues ya tenemos ahí temas con el área de internacionalizarnos, así literal, ¿no? Entonces, esto ha sido nada más aquí en México. Es lo que le estamos hablando básicamente sobre hechos y esto es lo que es, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Aquí, por favor, si tienen una libreta en la que puedan anotar y pues su lápiz para que vean su checklist y sepan qué es con lo que sí cuentan y qué es lo que les hace falta y le pongan ahí un asterisco. Algo súper importante, que si bien es cierto, nosotros no te lo requerimos como franquicia, sí te lo van a requerir todos tus operadores. O sea, que vendrían siendo todos tus proveedores, que vendría siendo el alta del SAT. Sí o sí necesitan estar dados de alta para que ustedes puedan estar facturando todas sus ganancias. Y pues obviamente, pues ustedes así cobran a través de factura. Ahora, entonces, algunos sí, algunos no, entonces ahí pónganle asterisco o pónganle palomita y nos vamos con el siguiente requisito, que es la identificación oficial. ¿Cuál es? Solamente el INE, IFE y pasaporte, que son documentos oficiales. A veces me llegan a decir, oye, ¿me aceptas la licencia de conducir? No, porque es estatal. Entonces, solamente INE, IFE y pasaporte. En caso de que seas extranjera, pues tú FM1 o FM2. Ahora, ¿qué otro documento se requiere? Pues muy fácil, un comprobante de domicilio, que puede ser de servicios, puede ser de predio, puede ser de agua, la CFE, lo que tú quieras, con una antigüedad no mayor a dos meses. Entonces, todo el mundo tiene ese comprobante. No importa que no esté tu nombre, simplemente es un comprobante de domicilio. Y ya, checklist, palomita. En la siguiente, estos tres puntos, los voy a separar un poquito, porque es, ¿qué es lo que se requiere técnicamente para que tú puedas trabajar en la agencia de viajes? Y son tres cosas súper fáciles de tener, que seguramente tú los tienes en tu casa. Una, pues es una computadora de preferencia que sea portátil, por la ventaja de que la puedas trasladar a cualquier lado. Esto, básicamente es eso, porque pues si es agencia de viajes digital, no importa el lugar en el que tú te encuentres, tú puedes trabajarla. Entonces, aquí, palomita. En el siguiente punto, pues es un teléfono celular. Aquí no se requiere que tenga algún sistema operativo, que si es iOS, que si es Android, que si es, no importa. O sea, cualquier celular, excepto tamagotchis, chicos. Tamagotchis, no, porque solamente sirven para llamadas. Entonces, necesitamos un celular inteligente en el que tú puedas acceder a internet, básicamente. Y siguiente punto, justo este es el tema, que tengas acceso a internet. ¿Por qué? Porque obviamente con internet realizas absolutamente cualquier tipo de cotización y reservación en su momento. Y ya básicamente estás trabajando tu agencia de viajes. Solamente estas tres cosas necesitas para poder operarla. Siguiente punto es una cuenta de banco. Aquí me preguntan mucho, oye, ¿esta cuenta de banco tiene que ser empresarial? No, no necesariamente. Con que esté a tu nombre es más que suficiente. Con esa cuenta, ahí te van a estar realizando todos los depósitos de todas tus ganancias. Y por último, pues ser mayor de edad. Ya, cumpliendo todos estos requisitos, pues ya le ponemos palomita y ya vemos que somos candidatos viables para adquirir esta franquicia. Y si no, si tienen algún punto pendiente, pues chéquenlo con su asesor, platíquenlo para ver cuál es la solución que les pueden dar. Y recuerden, si tienen su asesor, quédense con él, de preferencia. En caso de que no, pues al final les vamos a estar pasando todos nuestros datos para que ustedes elijan a la persona que crean más conveniente. Pero de primera instancia, directo con su asesor. Ahora, les voy a platicar un poquito de la historia de Fraveo. Pero no se me vayan a estresar y van a decir, ¡ay, qué aburrido! Es muy breve, créanme. Y aparte, es interesante. Porque si ya vimos la misión, si ya vimos el objetivo de esta franquicia, pues también es importante saber cuál es el origen, cómo es que surgió y por qué surgió. Entonces, aquí en efecto están viendo a una persona con capacidades diferentes y justamente así surgió la franquicia. En el tema de querer generar un negocio para todas las personas que tuvieran capacidades diferentes, independientemente en el lugar en que estuvieran, ellos pudieran trabajar. O sea, no importa que fuera desde cama, que nada más se requiriera computadora, teléfono e internet, sin necesidad de trasladarse a un local, en este caso. Entonces, justo así es como surge. Porque nuestro SEO es generador de negocios, entonces, pues, la petición de su esposa. Más que nada fue el, bueno, pues si eres generador de negocios, entonces, pues, ahora genera un negocio que puedas ayudar a todas las personas con capacidades diferentes. Y eso fue lo que pasó y se le ocurrió una agencia de viajes. Así de loco se le ocurrió. Y justamente al momento de ayudar a todas estas personas, también quisimos hacerlo más extensivo conforme iba pasando el tiempo. Posteriormente, se le dio la oportunidad a las personas jubiladas. Después se les dio la oportunidad a todas las personas que fueran madres solteras. Después, hasta llegar a lo que somos ahorita. Ayudar a todos, todos los emprendedores. Y sobre todo comentarles que además de generar este negocio para ellos, en el que también pueden estar generando empleos ustedes, creamos una franquicia totalmente social. Y créanme, somos la única franquicia social que existe en todo México. O sea, si preguntan por ahí, nadie les va a hacer responder que es una franquicia social. Porque, pues, somos la única. Ahora, en la siguiente, porfis, es donde vamos a ver el ejemplo entre una franquicia tradicional y lo que nosotros somos. Praveo, franquicia social. De primera instancia, vamos a poner el ejemplo de Kikos. O sea, ellos normalmente, pues, se dedican a las empanadas. Entonces, para que vean el contraste entre uno y otro, de que normalmente en una franquicia tradicional, pues, se requiere una cuota inicial para empezar a arrancar la franquicia. Y justamente, pues, aquí es de básicamente casi 300 mil pesos. Y esto solamente es una cuota inicial. Porque realmente el monto de inversión, pues, va a ser de un millón 36 mil pesos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, pues, se requiere lo que es el lugar. Se requiere que sea la ubicación. Se requiere pagar la nómina, servicios. Y básicamente, este es el monto de inversión que ellos están proyectando para que tú tengas tu negocio físicamente. Siendo un costo total entre la suma de la cuota inicial más el monto de inversión en un millón 335 mil pesos. Nada más. Sin embargo, también, todas las franquicias, por el hecho de que tú ocupes su nombre, tienes que pagar regalías. O sea, por el uso del nombre. Por ahí ando viendo que Leti Platan no puede conectarse. Entonces, no te preocupes. Si no te puedes conectar, te mandamos la plática. Es grabada. No pasa nada. Y bien. Justamente por el uso del nombre de esa marca, pues, tú vas a estar pagando una cuota de regalías. Aquí se define en un 2%. Este 2% de que es de todas tus ganancias, básicamente. Entonces, si tus ganancias son de 100 mil pesos, pues, tú vas a estar dando ese 2%. Entonces, en otras palabras, lo definimos como que no es el 100% todo para ti. Sino que tienes que estar pagando. Y esta cuota, pues, puede ser mensual, anual, dependiendo de cómo lo fijen. Otra cosa es que ellos normalmente, pues, tienes que pagar un fondo de publicidad y de medios de un 3%. Pues, es lo que nosotros llamamos como telemarketing digital, ¿no? Toda esa publicidad, justamente, para que tú puedas vender. Ahora, aquí lo interesante es, bueno, si ya realizaste toda esta inversión aquí con esta franquicia tradicional, ¿en cuánto tiempo puedes recuperar esa inversión, justamente? Entonces, el tiempo es muy prolongado. Es de 2 a 5 años. ¿Por qué? Porque la inversión es fuerte. Entonces, imagínense. Realmente, hasta el quinto o hasta el segundo año es cuando ustedes básicamente estarían viendo ganancias. Antes no, porque todo es inversión. Ahora, aquí habla de un costo de renovación de contrato que, pues, obviamente, no aplica para ellos. Ahora, en contraste con nosotros, Praveo, que somos una franquicia de agencia de viajes digital, una franquicia social, nuestra cuota inicial y única, o sea, única, aquí, chequenlo, es de 69,999. Este es el costo en este mes de octubre. Y, pues, algo súper importante es que aquí no se requiere un monto de inversión, porque, como les comenté desde un inicio, esta agencia de viajes la trabajas de manera online. Sin embargo, si tú quieres poner un local, ese local lo puedes poner en ubicación que tú quieras, con el mobiliario que tú quieras. Básicamente, como tú puedas. Si tú quieres poner una mesa y una silla, adelante. Si tienes el presupuesto para estar generando diferente mobiliario, adelante. Entonces, tienes completa libertad y es algo que también nosotros nos distinguimos. Ahora, el costo total de la franquicia, pues, realmente no aplica como tal, porque es una cuota única. Ahora, muy importante, la cuota de regalías. ¿Cuánto tienes que pagar de regalías por utilizar el nombre de Fraveo? Aquí, como te dijimos, somos una franquicia social. Por lo tanto, nosotros no cobramos regalías. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el 100% de todas tus ganancias son para ti, que a nosotros no nos tienes que dar absolutamente nada, porque nosotros somos generadores de negocios para que tú puedas emprender y generar empleo. Y fondos de publicidad y medios tampoco aplica, chicos. Tampoco les vamos a estar cobrando nada de eso, porque para eso les estamos entregando un centro de capacitación. Les estamos entregando una y mil herramientas, que más adelante se los va a estar explicando a mi compañerita Olguita, con más detalle, pero tampoco tienen que pagar absolutamente nada. Y, en consecuencia, nuestro tiempo de recuperación de inversión, pues es de 30 a 180 días. Es muy bajo realmente la cuota del tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque ya con cinco reservas, pues básicamente tú ya estás recuperando toda tu inversión. Además de que, pues es importante recalcar que nuestra cuota es muy baja. Pese a que somos bajas, somos una de las mejores franquicias aquí en México. O sea, dentro de las 30 mejores franquicias. Y la única en la industria del turismo. Y eso lo pueden checar en Google, en 100 franquicias. O sea, tenemos diferentes redes sociales para que lo puedan checar y nos puedan tipear. Algo que sí aplica con nosotros es que ustedes tienen que hacer una renovación de contrato que es de 500 pesos. Realmente es una cantidad muy baja. O sea, nada más es para que pues sigas utilizando pues nuestros apellidos Braveo y listo. Ya estás cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, al final, si ustedes hacen cuentas de cuánto están gastando, pues realmente pues es muy, muy baja la inversión. Así que pues es muy fácil y sobre todo fácil de trabajarla. Y tampoco se requiere experiencia en la industria del turismo porque nosotros te enseñamos que ahora si tienes esa experiencia, pues súper porque ya tendrás ese plus. Pero si no, desde el paso cero. En la siguiente, porfis. Aquí les voy a estar platicando un poquito de a quién les está dedicado esta industria o este negocio. Para qué tipo de clientes y lo dividimos en dos grupos de un rango de 18 a 35 años, que es lo que nosotros llamamos el autoservicio o autodespacho. ¿Y de qué se trata? Se trata de que ellos a través de tu página web. Se realizan o sea con motor de reservas y demás. Realizan cualquier tipo de cotización. Se reservan en automático. Ya se despacharon y ya ustedes no tuvieron necesidad de estar dando sugerencias, recomendaciones porque ya solito lo hizo. Entonces, este rango tú lo vas a abarcar porque vas a tener tu página web. Y el otro rango de personas que es de 36 en adelante, que es justo cuando las personas buscan el contacto, el trato, la sugerencia, la recomendación, porque habrá clientes que si te investigan, se arman su itinerario, o sea, realizan absolutamente todo. Y hay otros clientes que por falta de tiempo no pueden armar un itinerario o simplemente quieren realizar un viaje para Europa y se acercan a ti como agencia de viajes porque tú ya lo tienes todo resuelto. Y aquí es donde tú también puedes abarcar este grupo. Ahora, sinceramente yo no me considero en el rango del autoservicio de 18 a 35. A mí me gusta tener justamente la sugerencia, la recomendación y sobre todo el tiempo. No hay que acortar tiempos. Entonces hoy actualmente nos movemos de esa manera en el que tenemos que aprovecharlo y si nos pueden simplificar la vida, pues qué mejor. Y justamente allí es donde entra tu labor como agencia de viajes. Y sí, básicamente pues todo el mundo viaja y este negocio es para todos, para todas las personas, porque díganme quién no viaja, o sea, todo el mundo lo hace, así de simple. Siguiente, por favor. Y lo importante aquí, bueno, ya les dije un poquito, ya les expliqué también de la franquicia. Ahora, ¿cuánto pueden llegar a ganar ustedes dentro de su agencia de viajes? Aquí les voy a solicitar a todas las personas que están conectadas, que por favor, en el globito de chat, que ya lo buscaron, yo sé que está allí en la parte de abajo, al ladito de los monitos, donde dice participantes, me pongan, ¿cuántos amigos de Facebook tienen? Mientras tanto, yo les voy a estar explicando este ejemplo, y pues me gustaría que, por ejemplo, Ale, Guadalupe, José, o sea, realmente participaran. Muchísimas gracias, José. Ya me está dando un ejemplo, José. Así que continúen dándome un aproximado, porque tampoco me quieran hacer quedar mal, y me digan que tienen muchísimos amigos. Si no, nos hacemos amigos, es lo de menos. Y aquí, por ejemplo, la mayoría de los operadores te pueden dar entre un 10% hasta un 18% por cada reserva. Ese es tu margen de utilidad. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tú vas a, por cada reserva, eso es lo que tú vas a estar ganando normalmente. Ahora, en este ejemplo, vamos a ocupar una familia tradicional que es mamá, papá, y sus dos hijos que se van de vacaciones. Esto es de forma tradicional, es lo que normalmente nos llegan a solicitar como agencia de viajes, y se van por un periodo de siete días. Ahora, en este mismo ejercicio, vamos a suponer que se quieren ir a Acapulco. Y, Holguita, ¿andas por ahí? Sí. Un favor, ¿so te entras, por favor? Sí, sí, claro. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a retomar la plática, pero me presento rapidísimo. Mi nombre es Olga Puig, servidora, y vamos a platicar sobre algo que es prácticamente lo más importante al momento de adquirir su franquicia, que es precisamente cuánto es lo que ustedes pueden ganar al momento de adquirirla. Ya lo decía, era el porcentaje de comisión va desde un 10 y puede llegar hasta un 25%. Entonces, depende de cada operador, depende de cada viaje, depende de lo que uno vaya a contratar, ¿ok? Ya nos comentaban algunos de las personas que nos acompañan los números de amigos que tienen. Vi que, a ver, vamos a ver. José dice que 1,200. José, te vamos a mandar invitación todas porque nosotros no tenemos tantos amigos, así que para que nos dones tantitos. Ale, 850. Lupita, Tania tiene 600, Tania tiene 300. Bueno, 300 son maravillosos, mi querida Tania. Todos, todos, todos nuestros contactos nos van a ayudar en el momento que adquiramos nuestra franquicia, porque vamos a pensar en este ejemplo, que son una familia de dos adultos, dos pequeños, en donde se van a ir de vacaciones siete días a un pueblo mágico, en donde van a pagar únicamente el hotel, ¿ok? Este viaje les va a salir, o este hotel les va a salir en 35 mil pesos. Si nosotros adquiriéramos este viaje o este hotel, esta reserva de hotel con el operador que nos paga el 10%, bueno, pues vamos a ganar una cantidad de 3,500 pesos. Ahora, ¿por qué les preguntamos cuántos cuates tenemos en Facebook? Resulta que nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestro círculo social cercano. Entonces, si nosotros consideramos que José tiene 1,200 y Tania tiene 300, y entre todos contamos un chorro de cuates, bueno, pues resulta que vamos a pensar que 100 de todo nuestro círculo social cercano, familia, cuates de Facebook, de Instagram, las mamás de los compañeros de nuestros hijos, etcétera, todo el mundo que está a nuestro alrededor, les vendemos 100 reservas de hotel de este tipo. Entonces, quiere decir que si la ganancia es de 3,500, automáticamente por esos 100 cuates, ya ganamos nosotros 350 mil pesos. Y si nosotros dividimos esta cantidad entre 12 meses, nos da 29,166. Esto es solamente si nosotros vendemos este viaje a 100 personas. Consideren que es algo súper fácil, es un objetivo muy rápido de lograr, porque vamos a dividir esos 100 viajes entre 12 meses. Entonces, obviamente lo vamos a lograr. ¿Cuánto podemos ganar con nuestra agencia? Lo que queramos, chicos. Porque, fíjense algo que siempre menciono cuando hablo con mis posibles clientes, que es súper maravilloso. En nuestro México lindo y querido, ¿no? La mayoría de los mexicanos nos encanta la viajadera, o sea, nos fascina. Y pues ya está considerado que las familias mexicanas viajan dos veces al año en vacaciones largas. Pero adicionado a eso, cada fin de semana, ¿no? Estamos buscando qué hacer. Entonces, ya nos fuimos a un parque, ya nos fuimos a un balneario, ya nos fuimos a una obra de teatro, ya nos fuimos a un evento deportivo, ya nos fuimos a un pueblo mágico. Y cada una de estas cuestiones a nosotros como agencia nos va a dejar una ganancia. Entonces, ¿cuánto podemos ganar? No hay límite. Hay que chambearle, sí, por supuesto, pero no hay límite. Nosotros tenemos que estar moviendo nuestras redes sociales, sí o sí, cada instante. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero espero que esta parte de saber cuánto es lo que nosotros podemos lograr haya quedado claro. De todas maneras, recordemos, si tenemos dudas en la parte de abajo y las vamos a retomar al final de la plática, ¿vale? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que nosotros podemos vender con nuestra agencia? Pues todo lo que se les vaya ocurriendo en su mente, ¿ok? Yo les voy a decir algunos, me gustaría que me fueran anotando también en el chat que se les ocurra a ustedes, que pudieran vender. Ay, espérenme, ya me pasé una. No, espérenme. Ya, me regresé. Ya me regresé, es que quería abrir el chat, fíjense nada más, lo que es la tecnología. Miren, no les digo, estoy cañona. Ya, ya me regresé. Estoy tratando de abrir el chat, ténganme paciencia, por favor. Ya abriré el chat, entonces, ahora sí me gustaría que me ayudaran a compartir, ¿qué se les ocurre que pueden ustedes vender en su agencia de viajes, aparte de lo que vemos aquí, que son boletos de avión, boletos de autobús, cruceros, renta de autos, playas, exactamente, José, se puede vender a empresas, pensemos en una convención, ¿no? Hay empresas en donde tienen señoras que venden por catálogo, y cada año, si logran su venta, arman una convención para las mismas, unas convenciones impresionantes. Podríamos pensar que ese puede ser nuestro mercado. Perfecto, Mileti, bodas, destino, convenciones, viajes, ejecutivos, perfecto, exactamente todo lo que ustedes están mencionando, pero adicionado a eso, les voy a decir unos cuantos más, ¿va? Fíjense, ya estamos hablando que se puede vender a empresas, que se pueden vender bodas, pero también podemos vender boletos de avión, boletos de tren, boletos de camión, cruceros, renta de autos, seguro de viajero, ah, pues que si quieren ir a la playa, a la nieve, este, todo tipo de eventos, eventos culturales, por ejemplo, una obra de teatro, eventos deportivos, ah, pues que el abierto de tenis de Acapulco, pero también el de Wimbledon, pensemos también en la formulación, a uno, ¿no? Pensemos también en conciertos, todos a nivel internacional podemos vender, además de eso, tours, excursiones, bodas de destino, y todo lo demás que se puedan imaginar, ustedes van a tener un proveedor o un operador que los va a respaldar para que ustedes puedan ofrecerle todo eso a sus clientes, ¿ok? ahora, fíjense algo que está maravilloso, porque cuando uno tiene una agencia de viajes, uno pensaría que nada más les va a vender el viaje, y pues, ay, que les vaya muy bien, se divierten, bye, no, la realidad es que como agencia de viajes, nosotros les vamos a vender muchas cosas más, les vamos a dar muchas cosas más a nuestros clientes, porque pensemos tal vez en una señora, ¿no? que lleva toda su vida ahorrando para ir a conocer al papa, ir a Roma, entonces le vamos a vender toda una experiencia, toda una emoción, un sueño que está logrando, o la familia que quiere llevar a sus hijos a Disney, ¿no? cada una de las cosas que conforman, de los sentimientos que nosotros logramos con ese cliente, somos parte de todo eso, entonces es maravilloso, porque nos volvemos casi parte de la familia en ese momento del viaje, en cuanto logran ellos cruzar el charco, ¿no? de irse a Estados Unidos, ya lograron la visa, porque además ustedes los pueden apoyar para eso, son muchas cosas que ustedes podrán hacer con su agencia de viajes, ¿ok? yo me voy a seguir, ahorita de en cuanto se conecte mi compañera Hera, les cedo los micrófonos, pero mientras, pues vamos a seguir platicando, ¿va? ahora fíjense, ya vimos cuánto podemos ganar, ¿no? con nuestra agencia, qué es lo que podemos vender, ahora vamos a ver cómo nos van a pagar las comisiones, ¿no? hay varias maneras, entre ellas, la primera es que sea al checkout, vamos a imaginarnos que nuestro cliente se fue de vacaciones del 15 al 20 de enero, entonces hace el checkout para el día 30 o 31 de enero, según corresponda, el operador nos va a mandar el resumen de nuestra comisión, nosotros tendremos cinco días hábiles para poderle mandar su factura, por eso es súper importante estar dados de alta en el SAT, como lo mencionaba Hera, para el día 15 del siguiente mes, nosotros vamos a tener depositadas nuestras comisiones, ¿ok? esa es una forma, ahora, ya nos decía, este, Leti, creo que, las bodas, vamos a organizarle la boda a un cliente, y es en enero, que llegan y dicen, oye, yo quiero organizar mi boda, perfecto, nos vamos a que la boda es hasta diciembre, ¿no? Vamos a considerar que este tipo de eventos no van a ser dos pesos de comisión, porque se va sumando que si ya el banquete, el hotel, la transportación de los novios, pero si también de la familia, de los papás, de los sobros, de los cuates, de los compadres, etcétera, más la torna boda, más los chilaquiles, más el mariachi, más el, o sea, todo eso va sumando, ¿no? Y eso nosotros nos va a ayudar para que, de enero que empezamos a hacer el evento, en diciembre se lleva a cabo, el 31 de diciembre, lo mismo, nuestro operador nos manda ya el récord de todas las comisiones de la boda que hicimos, y nosotros tenemos igual, cinco días para mandar nuestra factura, y para el día 15 del siguiente mes, ya tenemos reflejado nuestra comisión, ¿ok? Esas dos son unas, son algunas formas, ahora les voy a platicar otras. Puede ser que el mismo cliente, ¿no? Que se fue en enero, del 15 al 18, resulta que el costo del paquete sale en 60 mil pesos, entonces el operador les va a decir, bueno, para ustedes, el paquete sale en 40 mil, para su cliente sale en 60, o sea, a mí págame el neto, y tú ya quédate con tu comisión de forma inmediata, esa es otra forma de recibir nuestras comisiones, y la última, es que, por ejemplo, nosotros ya vendimos también el mismo paquete, que se van en enero, ¿no? Este, y estamos en enero, por supuesto, y resulta que ya lo pagó el cliente, y puede ser que lo hayamos vendido hoy, que es jueves, ¿no? Para el día, mañana metemos nuestra factura, para el día lunes, martes, ya tenemos pagadas nuestras comisiones. Entonces, tenemos muchas formas, depende de cada operador, y ustedes lo van a ir conociendo conforme se vayan capacitando, ¿vale? Ahora les voy a platicar qué incluye al momento de que ustedes adquieren su franquicia, porque son muchísimas cosas lo que ustedes van a recibir, todas las herramientas que ustedes tendrán, se las voy a mencionar en este momento. Y les comento que de primera instancia ustedes van a recibir una página web con dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener el derecho de escoger el nombre de su agencia. Entonces, fíjense algo que es bien importante. Ustedes van a estar con el respaldo y el beneficio de la franquicia. Sin embargo, podrán tener su negocio independiente, en donde ustedes podrán poner el nombre de su agencia sin límite. Lo único que se les pide es que al final de su logo, en redes sociales y en página web, siempre traiga el Bypraveo. Y es muy sencillo el por qué. Porque con esto, ustedes mantendrán los beneficios y el respaldo de la marca. Dentro de esta página web, ustedes van a contar con un motor de búsqueda, en donde sus clientes podrán cotizar un hotel, un vuelo, un paquete, la renta de un departamento, boletos de tren o renta de autos. Y podrán comprar en la misma. Entonces, si ustedes se dedican a repartir el link de su página y la gente compra en la misma, ustedes sin hacer absolutamente nada, ya tienen una ganancia. Eso es maravilloso. También dentro de su página, bueno, vamos a pensar, ¿no? Que ya nuestro cliente está cotizando un viaje a la Riviera Maya y va a poner el hotel, digo, va a poner las fechas, este, va a poner el número de personas y automáticamente le va a arrojar todos los hoteles y todos los vuelos que hay para ese destino. Y ya su cliente podrá escoger en qué horario se quiere ir, qué tipo de vuelo necesita, me refiero a que si quiere el económico, si quiere con maleta, si puede hacer algunos cambios, etcétera. Y dentro de los hoteles podrá filtrar, tal vez alguna necesidad que tenga en especial, tal vez que tenga babysitter o que tenga cunas, ¿no? Cualquier cosa que requieran lo van a poder filtrar y ya van a poder ellos pagar dentro de la página. También van a encontrar diferentes ofertas de viajes y circuitos. En este caso estamos viendo las ofertas de viajes y les voy a platicar algo, que es muy importante. Hoy tuve varias llamadas con alguno de mis clientes y me preguntaban, Olga, ¿vamos a ser competitivos? O sea, ¿con los grandes monstruos, con algunas agencias que ya están en el mercado? Por supuesto que sí. Y se los voy a demostrar en este momento. Hay un viaje que está aquí que dice Londres, París, con visitas. Siete días, seis noches, 16,281. Bueno, ese costo es real. Es el costo por persona e incluye boletos de avión, incluye hotel, incluye desayuno e incluye algunas visitas. Entonces, con esto les puedo decir que por supuesto ustedes van a estar súper competitivos porque, pues está muy económico ir a Londres con estos paquetes y resulta que me va a salir más barato irme a Londres que ir a Acapulco. Entonces, está maravilloso. Es parte de lo que ustedes van a tener en su página web. Pero además, van a contar con circuitos a nivel mundial en donde sus clientes podrán encontrar viajes que ya traen un destino, una fecha, unos tours ya establecidos y que podrán ser para Oaxaca pueden encontrar, para Chiapas, pero también van a poder encontrar para Canadá, para Japón, ¿no? Entonces, para cualquier parte del mundo van a encontrar este tipo de circuitos y en este caso para estos últimos sí van a tener que ponerse en contacto con ustedes para hacer la reservación. Pero ahí entramos precisamente en lo que hablaba era de atender a los dos sectores de la población, el que se surte solito y al que hay que atender de manera directa. ¿Ok? Ahora, fíjense, en Fraveo algo que es muy importante es que ustedes nunca vayan solos, siempre vayan acompañados de todos los que elaboramos dentro de Fraveo y que siempre estén cuidados y estén enterados de todo lo nuevo que pasa en la franquicia. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, de primera instancia entran ustedes a un grupo que se llama Club de Socios que está en Facebook. En este, ustedes van a encontrar todo lo nuevo. No sé, pensemos tal vez que hay un nuevo operador, que tenemos algún descuento, que tenemos algún viaje de familiarización, que ahorita les voy a platicar de ese. Y también lo van a poder usar ustedes a su favor. Están capacitándose, ya ha comprado su franquicia, se están capacitando, ya les llegó un cliente y ustedes todavía no están seguros con qué operador pueden ver un viaje a un destino específico. Bueno, pues lo pueden poner ahí en el Club de Socios. Oigan, ¿con quién me recomiendan ver, cotizar este tipo de viaje? Créanme, que las más de 1,500 agencias, además de todos los que elaboramos en Fraveo, les vamos a poder dar una guía, porque siempre estamos apoyando para que ustedes tengan todas las respuestas súper rápido y que estén atendidos. ¿Ok? Esa es una parte de cómo los tienen cuidados en la compañía de Fraveo. Y ahorita les platiqué que también ustedes podrían ver en estos grupos los viajes de familiarización. Les voy a contar que estos viajes están maravillosos porque resulta que algún país, algún estado, realizan viajes para que las agencias puedan conocer ese destino en específico o ese hotel, lo descapaciten, lo conozcan, regresen ustedes y lo puedan promocionar entre todos sus clientes. ¿Ok? Esto es maravilloso porque resulta que ustedes nada más van a pagar una cuota de recuperación mínima. Les voy a dar un ejemplo. Se fueron las agencias de viajes a conocer una cadena de hotel en la Riviera Maya y resulta y resulta que estuvieron cuatro días y el costo por esos cuatro días con la estadía, los alimentos y las bebidas por persona fue de mil pesos. Entonces, este tipo de viajes ustedes van a tener la oportunidad de vivirlos por el simple hecho de estar dentro de la familia Fraveo y los van a ver anunciados en este grupo. Entonces, cuando ustedes compren su franquicia, pongan una alerta para que cuando suene el club de socios, ustedes inmediatamente se conecten y vean si es un viaje de familiarización y se anoten inmediatamente porque algo que también es real es que difícilmente pueden llevar a las mil quinientos agencias, ¿no? Entonces, hay un cierto número y podrán ustedes apartar su lugar, se inscriben y ya se les van a ir diciendo las condiciones del pago de la cuota de recuperación o en su caso hay viajes en los que ustedes nada más tienen que pagar sus boletos de avión. Eso es algo maravilloso porque podrán recorrer gran parte del mundo a costos bajísimos. Y se acuerdan que les mencioné que dentro de este grupo ustedes podrían ayudarse a solicitar algún apoyo, hacer alguna pregunta o presumir algo también. Por ejemplo, aquí tenemos de una agencia que ya abrió su local, ¿no? dentro de la familia de Fraveo y también vemos a una agencia que está solicitando el apoyo para adquirir los boletos de Xcaret. Entonces, lo mismo ustedes van a poder hacer dentro del club de socios. Y algo que también es básico en el momento que ustedes adquieran su franquicia con Fraveo es que no requieren tener nada de experiencia. Ustedes no necesitan haber trabajado en el rubro, ¿no? Porque toda la capacitación se las vamos a dar nosotros, absolutamente toda, y va dividida en módulos, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a ir platicando módulo por módulo cómo es que se va a ir desglosando toda esta capacitación. Y empezamos con el módulo 1 en donde vamos a comenzar con el nombre de la agencia. Les vamos a dar algunos tips hablando de mercadotecnia para que ustedes puedan escoger un nombre que no tenga ninguna dificultad al momento que los quieran buscar en internet. Pero también vamos a ver el logo, el correo, las redes sociales, todo esto lo vamos a hacer para mandar a hacer nuestra página web, ¿ok? Ya terminamos de hacer nuestra página web y nos vamos a ir al módulo 2 directito a conocer a cada uno de los operadores que en este momento les comento que tenemos más de 90 con los que ustedes van a poder trabajar, con los que van a poder cotizar todo lo que habíamos platicado anteriormente. Y en este módulo no solamente los van a conocer, se van a capacitar con cada uno de ellos, van a conocer sus plataformas, van a aprender a manejar sus plataformas, van a conocer el porcentaje de comisión que les pagarán, la forma en que les van a pagar las comisiones, también conocerán al asesor que está exclusivo para la familia Fraveo por cada uno de los operadores. Eso quiere decir que ustedes ya, si tienen algún tema, ya no van a tener que hablar a un call center para pedir ayuda porque a nuestro cliente se le fue el avión de conexión. No, ya no va a haber necesidad. Ustedes ya tienen un asesor por cada uno de los operadores donde se van a poder poner en contacto con él y platicarle y solicitar su apoyo. Y no solo eso, les cuento que ya tenemos con la mayoría de los operadores grupos de WhatsApp en donde la comunicación la van a tener mucho más directa, donde podrán solicitar tal vez alguna cotización especial, alguna cotización para grupos, en donde conocerán también por medio de estos todas las promociones que tienen y que les van a ayudar a ustedes para estar subiendo a sus redes sociales y compartirla con cada uno de sus clientes. ¿Ok? Ya terminamos con todos los operadores, ya nos dimos de alta, ya conocemos sus plataformas, ahora nos vamos al siguiente módulo que es en donde nosotros vamos a poder tomar múltiples certificaciones que nos van a ayudar para nosotros poderles demostrar a nuestros clientes que tenemos toda la experiencia de algún destino en específico. Tenemos varias en donde ustedes podrán decidir cómo tomarlas, ¿no? Tal vez ustedes dicen, no, pues yo en mi agencia de viajes me quiero dedicar a cruceros exclusivamente. Bueno, pues encontrarán certificación para cruceros y eso les va a ayudar para que cuando se les entregue su diploma con valor curricular lo puedan subir a sus redes sociales y ustedes puedan demostrar que tienen todo, todo para poderles recomendar el mejor crucero para las vacaciones que están pensando. Ya terminamos con las certificaciones y ahora nos vamos a conocer todos los convenios que tenemos con cadenas hoteleras. Estos son las mejores que existen y ustedes van a poderle dar a su cliente muchísimas opciones para que ellos puedan hospedarse si únicamente quieren el hotel, ¿no? Y adicionado a eso ustedes van a poder entrar a programas en donde podrán obtener beneficios personales. Puede ser que ustedes junten ciertos puntos en algún tiempo y que eso se conviertan más bien, no, voy a corregir, discúlpenme. Ustedes rentan no venden las habitaciones y que con ese dinero si llegan a un monto se pueden convertir en puntos que ustedes podrán intercambiar con noches gratis en algún hotel de la cadena que esté proponiendo este programa. Entonces son muchos beneficios que también ustedes tendrán de forma personal. En el módulo 5 bueno, pues vamos a ver todo lo que es el marketing digital. Vamos a aprender a posicionar nuestra agencia en las redes sociales, vamos a aprender a hacer campañas, vamos a aprender a mandarles un mailing masivo a todos nuestros clientes, vamos a aprender sobre todo este tema de la mercadotecnia, ¿ok? Y ahora les platico que estamos teniendo ahorita la capacitación del módulo 6. En esta capacitación la está dando nuestro gerente de Monterrey, Octavio, que ahorita lo van a conocer en una foto, resulta que les está dando a todas las agencias nuevas todos los tips importantes que ustedes pueden ocupar para la operación de su agencia. Cosas sumamente importantes que a lo mejor como somos nuevos y nunca habíamos estado en el tema del turismo, no sabríamos cómo manejarlas o pensaríamos ¿y ahora qué hago? Bueno, no se preocupen porque dentro de este módulo ustedes van a poderlo aprender y conocer a basto ¿ok? Ya se está dando, sin embargo, ustedes van a tener acceso a toda esta capacitación para que la puedan vivir las anteriores y si ustedes se deciden ya comprar su franquicia podrán entrar a la capacitación en vivo que tenemos entre semana ¿ok? Ya terminamos con la capacitación ya nosotros ya sabemos manejar todas las herramientas para nuestra agencia de viajes pero Fraveo tiene muchas herramientas más para que ustedes complementen cada una de las cuestiones que tienen y que tengan un mayor servicio para sus clientes una de ellas es que puedan entrar a un área en donde encontrarán muchas imágenes que pueden utilizar a su favor como por ejemplo que hagan un flyer personalizado o que si están promocionando playas puedan ustedes utilizarlos para poner algo y subirlo a sus redes sociales algo que es sumamente importante que no les he dejado de mencionar es que somos una agencia de viajes 100% online nuestras redes sociales sí o sí cada instante con todas las promociones que tengamos que nos hagan llegar los operadores todas las redes sociales las que conozcamos y las que no también diariamente se van adhiriendo a nuestra sociedad este redes que nosotros ni siquiera sabemos que existen yo me entero por mis hijos entonces hay que aprovechar a los hijos a los sobrinos a los hermanos o uno que es joven conocerlas y estarnos dando de alta en todas para que en todas nosotros aprovechemos esa gente que está metida ahí y que nos promocionemos eso va a resultar que tengamos más seguidores y por supuesto mayor número de ventas ahora para frabeo también es básico que ustedes estén capacitando constantemente el turismo es un negocio sumamente noble pero también se va modificando y va cambiando cada instante entonces nosotros tenemos que estar al día con todo este tema y para eso frabeo les ofrece una capacitación ya sea por medio de nosotros de frabeo o de los operadores una capacitación diaria que puede ser online o que puede ser presencial y ustedes se van a enterar de las mismas precisamente en el club de socios que les van a poner mañana tenemos una webinar mañana tenemos una certificación o la próxima semana vamos a tener un desayuno este anótense para que quede registrado su lugar ok entonces constantemente tendrán ustedes información para estar al día de todo lo nuevo y vamos a pensar que ese día no no pudimos entrar a la webinar porque teníamos otra actividad no se preocupen la mayoría quedan grabadas y ustedes podrán entrar a esta área y poderla retomar en el momento en el que tengan un tiempecito libre y fíjense lo que les voy a decir tenemos un cliente que nos llegó y nos dice oigan pues es que sabes que yo quiero ir a Chinches Bravas y nosotros nos dicen madre santísima ¿dónde está Chinches Bravas? no se preocupen si ustedes se meten al área de webinars van a encontrar todas las que hemos tenido desde que inició Fraveo y les aseguro que van a encontrar la webinar de Chinches Bravas y van a conocer su gastronomía y van a conocer cuáles son los lugares más turísticos si tienen otra moneda si necesitan vacuna toda la información para dársela a sus clientes entonces hay que utilizar cada una de las herramientas que nos da Fraveo para complementar todo lo que necesitamos para nuestra agencia algo que también se maneja dentro de Fraveo es que ya tenemos nuestra agencia nuestras redes las estamos moviendo cada instante ya subimos las fotos de nuestro cliente que nos mandó de su viaje estamos moviéndolas constantemente y entonces llega la comadre nos dice es que está increíble lo que estás viviendo yo quiero hacer lo mismo platícame y ustedes le comentan de Fraveo y resulta que la comadre se interesa y compra su franquicia bueno pues en agradecimiento Fraveo les da un bono de embajadores y se les da tres mil pesos esto no quiere decir que ah bueno pues es que este mes no me cumpliste con diez bueno no nada que ver esto es por si se llega a dar bueno agradecimiento a quien no le cae bien un dinerito extra entonces hay que tomarlo en cuenta ya tenemos nuestra agencia ya le platicamos a todo nuestro círculo social cercano que crees voy a comprar mi agencia de viajes y resulta que ya la compramos y les decimos ya la compré ahora sí y entonces llega nuestro amigo y dice oye qué buena onda me urge un viaje y entonces uno espérame todavía no se angustien porque ustedes pueden empezar a trabajar desde el primer día no hay tema de por qué no hacerlo ustedes pueden empezar a recuperar su inversión y les voy a platicar cómo ustedes se van a dar de alta con muchos grupos de whatsapp y en el club de socios y entonces podrán solicitar apoyo a las agencias hermanas de decirle oye fíjate que ayúdenme necesito un viaje para San Miguel de Allende para Cuernavaca para donde quiera y entonces alguna agencia los va a apoyar en sacar la reservación en vender todo lo que se requiere y lo que sucede es que la comisión se divide 50 a 50 pero con eso nosotros ya empezamos a recuperar nuestra inversión ya atendimos a nuestro cliente entonces es algo maravilloso no hay pretexto ustedes desde el primer día pueden empezar a trabajar ok también tenemos las infografías les cuento que estas nos pueden ayudar para complementar información para nuestros clientes ya sea que les queremos dar algunos tips porque nuestro cliente es de los que viaja de mochila no al hombro o nuestro cliente va a ir por primera vez a brasil y no conoce el destino y que sucede normalmente cuando nosotros vamos a ir a un nuevo destino y no conocemos nada que hacemos googleamos que hay que todo investigamos bueno pues ustedes como agencia de viajes pueden mandarle toda la información con este tipo de infografías y obviamente ustedes se van a ganar una estrellita extra con sus clientes porque van a decir ya no tengo que buscar nada ya me están dando todo y van a regresar con ustedes entonces utilicen cada una de las herramientas que frabeo les da de verdad también se les va a ofrecer bueno se les va a dar el directorio turístico con todos los operadores y mayoristas a nivel nacional sin embargo y les voy a poner un paréntesis que nosotros les recomendamos que ustedes se acerquen con los que ya tenemos un convenio para que todos los operadores estén en las filas de frabeo créanme que el CEO se encargó de revisar absolutamente todo para que ustedes estuvieran cuidados para que ustedes tengan la mejor comisión para que ustedes tengan la mejor atención entonces si ustedes van con otro que no esté dentro de los operadores y llega a suceder algo difícilmente los vamos a poder apoyar entonces consideren eso nada más va esto me puede encantar porque puede ser que ustedes no quieran su agencia de viajes pero además tengan una casa un departamento en alguna playa en algún pueblo mágico y entonces ustedes le avisan a su asesor en el momento que adquieren su franquicia y se va a subir a un catálogo de frabeo en donde las más de 1500 agencias pueden utilizar este servicio y automáticamente su ganancia pues va a ser mayor porque ustedes van a tener la renta de su casa o de su departamento pero además las ganancias de su agencia de viajes ok no tengo casa pero si tengo una camioneta o tengo un transporte hotel aeropuerto inmediatamente o autobús también ah bueno pues avísenle a su asesor para que inmediatamente se suban sus datos a este catálogo de frabeo y que ustedes también le den el servicio a los clientes de las más de 1500 agencias en frabeo pero no tengo casa no tengo camión no tengo camioneta pero si tengo tours porque en donde yo vivo lo conozco bueno como la palma de mi mano y conozco lugares padrísimos que no todo el mundo conoce y yo puedo organizar tours pues igual inmediatamente con su asesor mandar todos sus datos para que ustedes les den el servicio a todas las agencias que pudieran llegar a necesitar ese tipo de tour para sus clientes ok y ahora me da mucho gusto poderles presentar al equipo de frabeo del área comercial de primera instancia está mi jefa nuestra gerente que es Esmeralda Huerta la chief ahí vienen sus datos algo que les decía Erandi es muy importante si ustedes ya tienen un asesor pues quédense con ellos porque saben que ya está haciendo su chamba si no tienen ahora sí que la que más confianza le dé pues tómele foto y pónganse en contacto con ella o con él porque también está nuestro gerente de Monterrey está también su servidora Olga Puig al final vamos a poner nuestros datos vía chat para que los tengan por si acaso vale también está mi compañera Liz que fue la persona que nos abrió la plática y que nos va a acompañar al final para responder las preguntas mi querida Hera que también nos va nos apoyó al principio y seguro nos acompañará al final déjenme comentarles rapidísimo que nosotros somos la única franquicia de agencia de viajes que tiene su propio hotel este lo tenemos en Peña de Bernal en Querétaro entonces también ustedes al momento que adquieran su franquicia podrán tener algún beneficio con este hotel comisiones y descuentos si quieren ustedes acudir al mismo y aquí encontramos a nuestro gerente de Monterrey que es Octavio Rodríguez él es el que precisamente les comento que nos está dando todo el módulo 6 toda esa capacitación de tips nuevos para las agencias que están incursionando en este tema entonces es maravillosa toda la capacitación porque por supuesto él tiene su agencia de viajes y nos va a enseñar muchísimas cosas que él ya ha vivido ok también se encuentra nuestra representante de marca Brenda Sánchez ellos dos están en Monterrey cualquier cosa que lleguen a necesitar pueden ponerse en contacto con ellos y bueno se acuerdan que hace rato platicábamos de que podíamos vender ¿no? y resulta que una de las cosas que tenemos maravillosamente es que ustedes se puedan certificar en ser Waring Planner el mejor organizador de bodas de la República Mexicana porque tenemos todo lo que ustedes necesitan los cursos las capacitaciones pero además de eso tenemos convenios con muchos hoteles en donde ustedes podrán organizar el evento uno de los eventos más espectaculares que tiene el ser humano y que puede ser que les digan yo quiero una boda civil o yo quiero una boda maya o yo quiero una boda católica o del mismo sexo y ustedes van a tener opciones para poder organizar la que quieran y adicionado a eso tendrán convenio para poder ustedes recuperar su inversión pero además que tengan una gran ganancia porque les van a encontrar algunos hoteles que les digan bueno mira no te preocupes a mí este réntame 10 habitaciones y la boda va gratis si ustedes la comisión se va a inflar más recordemos lo que platicábamos al principio que en una boda no solamente va a ser el evento vamos a pensar en que ya nos trajimos a los novios a los papás a los suegros a los cuates a los compadres a los amigos a los primos a los tíos y se van sume y sume y sume personas y no solamente es la transportación es el hotel es el DJ o es la música en vivo pero después el padrino dice yo me aviento los mariachis ahí están los mariachis ya suman más ah no pues que la tornaboda que los chilaquiles pues todo eso va sumando y pues que tal que antes de que organicemos ya lo organizamos a la novia la despedida de soltera que ahora ya está de moda que se vayan todas a un viaje todas las chicas a disfrutar en mis tiempos no había eso me hubiera encantado pero en mis tiempos que fue hace millones de años no existía eso podemos aprovechar y hacer eso para cada una de nuestros clientes para el novia y para la novia ok también yo les comentaba no les he dejado de comentar en toda la plática que nosotros tenemos que estar moviendo nuestras redes sociales cada instante cada segundo y bueno para eso Fraveo creó muchísimos grupos dentro de Facebook en donde ustedes podrán estar subiendo la información de su agencia todo el tiempo cada instante las veces que quieran promociones sus datos algún chiste algo que los note algo que la gente los empiece a seguir en cada uno de ellos tenemos ya muchísimos seguidores que les van a ayudar a ustedes entonces en el momento que compren su franquicia a su asesor échame la lista de todos los grupos de Fraveo para que yo me dé de alta en FA ok y otra forma en la que ustedes van a estar acompañados siempre es por los grupos de WhatsApp tanto de los operadores pero también en Fraveo en donde entrarán dependiendo de la región que se encuentren ustedes se van a poder integrar y van a conocer también todo lo nuevo que hay en la en la franquicia y también ustedes podrán utilizarlo de apoyo y algo que no les había comentado que es fantástico es que ustedes contarán con el apoyo de un asesor que irá de su mano todo el tiempo para cualquier duda cualquier tema no sé ya me atoré en el módulo 2 Liz ayúdame y Liz los va a ayudar los va a guiar era que crees que no entendí esto pues era los va a apoyar Olga no encuentro esto no te preocupes lo vamos a encontrar entonces siempre van a contar con un asesor que los va a estar guiando ok y que para eso tenemos a nuestra jefa que también los va a ir apoyando siempre siempre ok ahora les voy a platicar los dineros hermanos cuánto vale la franquicia la realidad es que es un costo muy bajo para el mes de octubre el costo de la misma es de 69 mil 999 y se puede pagar de muchas formas se puede pagar en un solo pago se puede pagar a 3 6 9 12 meses sin intereses en cualquiera de estas dos formas y como lo veíamos al principio la renovación del contrato que es anual es de 500 pesos también tenemos una última forma que se llama paguitos en esta forma ustedes pueden apartar su franquicia con mil pesos y poderla pagar durante 12 meses sin intereses y conforme ustedes puedan y quieran ok esta forma se hace así ya que cada mes la franquicia aumenta mil pesos su costo entonces si ustedes en el mes de octubre apartan con mil pesos y se tardan 5 meses aunque estén 70 y tantos mil a ustedes se les va a respetar el precio con el que se congeló que fue el mes de octubre la única diferencia es que con esta última no se podrá accesar a nada hasta que la terminemos de pagar pero sirve para congelar el precio y que ustedes no tengan que pagar más si no tienen ahorita el dinero completo ok y yo les aconsejo que se acerquen a su asesor para ver si tiene algo no quien sabe no lo sé pero acérquense yo les recomiendo eso y ahorita me va a dar mucho gusto voy a dejar de compartir listo le voy a pedir a mis compañeras a ERA a Liz y no sé si esté por ahí mi gerente Esme para poder contestar las dudas que pudieran haber en nuestro chat y algo que es muy importante que les quiero comentar teníamos un invitado muy especial el día de hoy pero que creo tuvo un altercado bueno un problema y le fue imposible estar con nosotros nos apena mucho esta situación sin embargo pues aquí estamos las tres para contestarles las preguntas y si se conecta ahorita a mi jefa pues también entonces vamos a ir viendo las preguntas compañeritas chulas para que me ayuden a contestarlas a ver José Meléndez tiene varias preguntas entonces vamos mira dice ¿tiene alguna limitación para vender con algún proveedor Magni Charters por ejemplo? limitación no o sea realmente puedes vender todo lo que tú quieras perfecto ¿cuál es el régimen fiscal con el que se puede dar de alta? esta pregunta le tocaba a Milis pero este era nos puede ayudar más claro que sí o sea el régimen que nosotros les recomendamos o sea siempre es donde pagan menos impuestos entonces es el régimen simplificado de confianza y en caso de que estés como actividad empresarial ya no se puede hacer el cambio pero si no has estado dado de alta en el SAT definitivamente toma esta opción muy bien nos dicen Liz ¿el costo de los viajes es competitivo en comparación a plataformas con Best Day Price Travel etcétera? sí la verdad es que sí sí tenemos muchas ventajas y más cuando tú te pones a ver realmente y atender al cliente te voy a decir porque en muchas plataformas de esta índole encuentran el paquete lo compran y ahí quedó pero como agente de viajes también nos corresponde el decirles y darles los beneficios que tienen con nosotros por ejemplo puede ser el que a lo mejor su vuelo va a salir el día que muy temprano el día que sale entonces ya no disfruto ni siquiera el mediodía y tú a lo mejor lo puedes dar el mismo costo con un vuelo un poquito más tarde para que disfruten ese mediodía o a lo mejor y agarran el paquete y nunca vieron que el hotel está muy lejos del lugar más turístico o sea hay muchas cosas con las que podemos jugar y tienes más de 80 operadores como lo decíamos con los cuales puedes estar jugando con los precios y darles un mejor precio y un mejor servicio a tus clientes es correcto gracias nos dice también si los proveedores tienen alguna promoción también se hace extensiva para ofrecerla es correcto todas las promociones que ellos tengan se las van a hacer partícipes a ustedes y las van a poder ofrecer a sus clientes entonces les van a decir bueno pues ¿qué te parece que en este mes los niños no pagan? entonces tú vas a poder poner en todas tus redes ¿qué creen? que en esta cadena los chamacos no pagan no bueno pues se van a emocionar los papás ¿no? y luego si tienen muchos pues más entonces pueden ofrecer todo ah no pero que en esta ocasión tenemos la promoción de que si te quedas tres noches una te regalamos también lo vas a poder ofrecer cada una de esas promociones se las hacen llegar sus operadores y por supuesto que ustedes las podrán tomar en cuenta cada una de ellas ¿vale? nos dice ¿qué otros beneficios se obtienen al ser agente de viajes Miera? pues muchos o sea realmente el ser agente de viajes te abre muchísimas puertas para todos lados uno para empezar siempre te van a ofrecer un mejor descuento al momento de que tú quieras reservar y lo mejor es que lo puedes aplicar con tu familia o sea es decir las promociones normalmente salen entre semana y se van ustedes como familia y pues les llegan a dar hasta un 25% de descuento entonces imagínate ya no es lo normal de un 10% que probablemente le podrías quitar una reserva común sino que tienes un porcentaje mayor además de que el trato siempre cuando tú dices que eres agente de viajes te lo digo por experiencia propia el trato es buenísimo o sea es como hay esa gente de viajes y siempre te van a tratar de lo mejor es correcto además de que te dan muchas ventajas luego llegas a un hotel y dices soy agente de viajes y das tu tarjetita y luego te mandan a tu a tu habitación una canastita de algo o sea vale la pena es muy padre te lo aseguro nos dice también existen reuniones concursos convenciones internas es de decir es decir de frabeo Liz bueno te platico dentro de todas las capacitaciones que vas a tener sí o sí casi casi diario de en zoom para conocer los destinos también hay muchas capacitaciones que son el típico ir a desayunos a un hotel y demás y en esos desayunos se rifan muchas veces viajes vuelos este noches en hoteles distintas cosas entonces tienes convenciones como tal lo dices tienes reuniones en desayunos donde vas a conocer a toda la familia frabeo vas a ir conociendo poco a poco a todas las agencias vamos haciendo una red y una familia bien padre conoces todos los destinos aparte de esto como bien lo dices los fans que son nuestros eventos de familiarización de hecho les puedo decir que cada vez hay más eventos de familiarización dentro de la familia este año se conoció como el año de los fans y yo creo que el año que viene vamos igual o más fuertes donde son eventos que ustedes como agencia tienen el privilegio y tenemos la ventaja de ir a estos eventos con costos de recuperación de verdad muy bajos y no hay mejor forma de vender algo que lo vivido entonces nos conviene les conviene el que vayamos con costos súper bajos a estos eventos a estas convenciones nutrirnos de todo lo que vamos a estar vendiendo y la verdad es que dentro de las ventajas también las tenemos como agencias estas cosas muchas gracias milis nos pregunta también ¿existe limitación para operar en otras partes de la república? es decir tener sucursales no no hay limitaciones tú puedes poner hasta en chinches bravas o sea no tienes no tienes límite donde tú quieras ponerlas tú las quieres poner o si quieres o sea si quieres ponerlas físicas pero si las quieres este tener gente trabajando no sé tú estás en el estado de México y quieres a alguien que lo trabaje en Chiapas no tienes problema ninguno ni limitación ni restricción ok nos preguntan Miera mandan boletines o notificaciones sobre noticias espérame ay madre santísima ya se me fue noticias notificaciones sobre noticias del sector descuentos etc ok aquí así te lo voy a responder definitivamente reserva un número de celular exclusivo para tu agencia de viajes y un correo exclusivo para tu igual para tu agencia de viajes porque si metes el personal ay no es que a veces uno cuando empieza comete errores yo te hablo desde mi experiencia entonces te van a estar mandando muchísima pero muchísima información es correcto así es nos dice ustedes hacen recomendación de con qué operador comenzar milis mira realmente dentro de todos los módulos de capacitaciones como los comentaba olita vas a tener y te vamos a dar a conocer cómo trabajan y qué qué producto maneja cada uno de estos operadores más sin embargo claro que sí dentro de la familia no sé si te acuerdas que decía que hay un club de socios donde todos estamos ahí muchas veces o sea la mejor y puedes ahí preguntar oigan para tal destino que operador y créeme que toda la familia te va a contestar con quién han tenido mejor experiencia o con quién te recomienda pero también es mucho decisión tuya como vayas aprendiendo y manejándote con ellos es correcto nos pregunta Leti bueno ya son todas las preguntas que nos dio nuestro querido José pero si tienes más José vámonos por las que arriba también había una solita aunque ahorita las reviso nos dice Leti algunas personas buscan separar el viaje y pagar en parte se puede aquí sí te cuento que tú vas a encontrar operadores para todo vas a encontrar operadores para poder vender todo tipo de viajes de todos los niveles de todas las economías pero además de cómo lo puedan pagar entre ellos puedes encontrar que paguen de contado con tarjeta de crédito a meses pero también vas a encontrar algunos operadores que te digan ah bueno pues ya tenemos un viaje a tal lugar cuesta tanto y tú puedes irlo pagando poco a poco hasta 15 días antes del viaje tiene que estar liquidado porque tal vez nuestro cliente no maneja tarjeta de crédito entonces hay muchas formas en las que ustedes pueden venderle a su cliente no hay una sola opción hay muchísimas entonces seguro no tendrán ningún problema para llenar las expectativas de cada uno de sus clientes ah cómo nos pueden hacer llegar la grabación nos dice Ale si como te puso Liz acércate a tu asesor Ale y si no tienes a cualquiera de nosotros y te la mandamos grabada para que la puedas mostrar a tu esposo y ahora sí ya son todos ya son todas arriba hay una de José Luis Meléndez que dice se podría vender también a empresas ah sí eso eso lo vimos cuando presentamos a este que se podía vender ok y pues bueno chicos agradecemos infinitamente el tiempo que nos regalaron el día de hoy su disposición a escucharnos esperamos que la información haya quedado clara si no es así hablen con su asesor y le dicen Olga no le entendí nada por favor este nos vamos a despedir y vamos a dar nuestros datos mi querida Liz bueno pues muchísimas gracias por su tiempo siempre lo digo que si ya están aquí nos dieron su tiempo porque hay una cosquillita sigan su corazonada por favor de verdad créanme que que no se van a arrepentir y muchas veces hay que dejar atrás el el los pretextos para dar un paso adelante mi teléfono es el 55 36 53 84 76 y mi correo es ventas 6 arroba frabeo punto com espero verlos muy pronto ya con nosotros y quedo a sus órdenes para cualquier cosa gracias mi querida era por favor ok bueno pues yo también me despido muchísimas gracias por todo su tiempo recuerden que este espacio está diseñado para todos ustedes y qué bueno que lo aprovecharon para hacer todas las preguntas entonces cualquier cosa pues ya saben acérquense a su a su asesor y en caso de que no pues les dejamos nuestros datos yo soy Gerandi Méndez y mi número de contacto es el 55 21 85 98 94 y recuerden yo soy ventas 2 arroba frabeo punto com justo también está en el chat gracias muchas gracias mi querida era este les voy a decir una cosa les voy a ser bien honesta yo he prometido durante semanas planas que voy a hacer planas del teléfono de mi jefa la verdad no lo he hecho estoy reprobada y no me lo sé pero mi Liz que es bien aplicada nos va a ayudar a dárnoslo por favor bien aplicada porque lo tengo anotado en un papelito también perdón pero yo sí lo no bueno nuestra gerente es Esmeralda Huerta y a ella la encuentran en el 55 43 49 36 08 y su correo es franquicias arroba frabeo punto com muchas gracias mi querida Liz y su servidora se despide mi nombre es Olga Puig servidora y mi teléfono es el 55 21 91 38 34 y mi correo es ventas 10 arroba frabeo punto com muchas gracias por su tiempo gracias compañeras gracias por acompañarnos en el día de hoy que tengan muy bonita noche everybody adiós a mi jefa que por ahí debe de estar calificándonos adiós mi esme adiós a todos cuídense gracias bye bye